¿Y dónde está mi gente de Chilandera? ¿Y cuántos se sienten orgullosos de ser tijalajüenses? ¡Que viva San Paco al Bailongo! Yo les pregunto, ¿cuántos quieren ver ganar a la chinita? Compartiendo, compartiendo, compartiendo en casa Compartiendo, 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 Yo le pregunto, yo le pregunto ¿Cuántos quieren? Ven para la champarrita, terremoto Pensaba que era más temprano Estaba asustado Pensaba que era la voz Pensaba que era más temprano Juliana, 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 Juliana Ahora sí, ahora sí está bueno Ya, gracias a la Carlita Cisne Ya se la quedó la batería Yo miraba que eran las 11 Oye, 20 para las 12 Oye, mi gente bonita Vamos a ponerle candela a eso Necesito dos chicas Un baby y un varón Dale pa' carita Dale pa' carita Dale mujer Los dos, los dos, uno Del grupo Dale chavalo, vení El grupo de la valerie El grupo de la valerie Necesito a uno ¿A dónde? Dale chavalo, dale juega Dale Así que suba, que suba Dale, dale Súbala, súbala, súbala también También, también Pero que ese, pero, pero Pero que ese vestido Ay, mi hija Que ese vestido El gran poder Una chica más, una mujer Una chica más No, tiene que tener Más de 18 No Tiene 16, 17 Le miro la carita 15, no Vamos las mujeres Una más Quien falta, una mujer más Dale baby Dale pa' carita La de amarillo La de amarillo Ca' en la Si te puede Si te puede Ya cae en la Baila Chacho No le gusta No le gusta Al director Si, pero no ganaron Y se están subiendo Pero no ganaron Entonces, ¿qué pasó? Ok, esto está fácil Vos Y vos Adelante Los dos Los dos Voy él Ay, pero si son bajitas Mujer No está atrasando Todo el proceso Va Voy adelante Con él Vámonos A esa agüita de coco Vámonos Ay, ay Se cayó Dios mío ¿Qué pasó aquí en el fútbol? ¿Qué fue? ¿Te golpeaste? No, pero Pero A no, a no, a no Todo bien, todo bien ¿Qué fue lo que pasó? Se le fue el pie de la tarima Se le fue el pie Se le fue el pie ¿Nada de él empujó? No, 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 no ¿Vas a volver a subir O te vas a quedar Solo abajo? No, que no participe Que se quede ahí No, no, no Es que se lastimó ¿Segura que se cayó sola? Sí, se cayó sola No se de para allá Ahí quedaste El gran poder El gran poder Lo siento, Valerio Pero ¿qué te pasó? Te repalaste Pero no te quebraste nada Lo va a sobrar El bombero Él te va a cuidar Él trabaja con nosotros De camisa roja Ahí está el bombero Ahí está el bombero Ahí El bombero no aguanta nada Ok Ahí quédate vos Los dos marones adelante Suéltate, suéltate, suéltate Vámonos No freguen, ahorita estoy viendo Buen clavado Se tiró No freguese Estamos como a dos metros Si, tal, tal La tarifa No lo agarraron No lo agarraron La gente se quitó Ustedes son malos Y es que hay nevie Se quitaron Se le desarmaron las chapas De la caída El gran poder Lo que pasa Valery El director me dijo Que como te lastimaste Que mejor Claro, pero te lastimaste Y dice que mejor Participa Después Está autoeliminada Pero es que ya le dimos Ya le dimos el pase A la pajarita Tengo otra En otra ocasión Que lo volvemos a hacer Ella y yo Tengo otra pasadita Él decide Ya es tarde, ya es tarde Ya tenés tu lugar Ya es tarde, ya es tarde Más perras que humanas Entonces tienes que irnos Lo siento, lo siento Gracias, lo quiere Lo siento No quiere No quiere Ya, gracias, gracias Ayúdame, ayúdame 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 Eso Cristo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te voy a ganar? ¿Sabes qué te voy a ganar, cocho? Ayúdame 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 No, 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 no Ya viste, ya viste Ya estamos, ya estamos Ya estamos Ya estamos Hay niños, por favor Comportémonos, comportémonos Hay niños Comportémonos Vamos aquí Va Ok, de ellos dos Se queda uno ¡Aplauso para el de Rayado! ¡Aplauso para el de Blanco! Una vez más, una vez más. ¡Late! Silencio. Silencio, por favor. Silencio, vámonos. ¡Aplauso para el de Rayado! ¡El de Blanco! ¡El de Rayado se queda! Gracias por participar. Por allá, mi hermano. Las chicas ahora, las chicas adelante. Vámonos, chicas. Vamos a ver, pero si vos andas lesionado del pie... ¡Así no hay nada! Pero... ¡Dale, pues vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Linarias! ¡Y el de Rayado! ¡Lisócrito! ¡Del Zonca, del Zonca! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Del Zonca! ¡Se luce! ¡Está pasada! ¡Todo el cojín se le dio! ¡Todo! ¡Y le dio igual! ¡Y le... ¡Eres que le anda con el pie lesionado, pero le vale! ¡El renco le sale natural, el paso del renco! ¡De aquí solo se queda una! ¡Aplausos para la chica de Choy Vestido Neira! ¡Son moridores tus amigas! ¡Aplausos para la flaquita! ¡Para la baby! ¡Ella se queda! ¡Gracias a ustedes dos por participar, chica! ¡Hacete para allá, baby! ¡Allá, por favor! ¡Guay! ¡Se les olvidó, se les olvidó! Bueno, ni modo. Comenzamos con el brother. El brother de gorra, de gorra para atrás. ¡Dale, chavalos! ¡Dale, dale, dale! ¡Modelá, modelá! ¡Sensual! Un movimiento sensual. ¡Sensual! ¡Eso es chaval! ¡Cuánta sensualidad! ¡Cuánta sensualidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaile que es una bomba! Para bailar es de chula. ¡Gomba! Para gozar esto es una bomba. Para melear esto es una bomba. Que los varones nos bailan así. Así, 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 así. ¡Busito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Qué bárbaro, Flaco! ¡Clasa de sensualidad, chavalo! ¡Qué bárbaro! ¡Wow! ¡Sensual! ¡Bárbaro, chavalo! ¡Clasa de sensualidad! ¡Míjate! No, no le hagas caso, no le hagas caso a la barra. ¿Cómo te llamas, Flix? ¡Luis! 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 ¡Ahí está Luis! ¡Luis! ¡Luis! ¿Cuánto se va a tener, Luis? ¡Cieis siete! ¡Ah! ¡Sí, igualito a Luis, eh! ¡Igualito! ¡Ahí está Luis! ¡El de camisa blanca! ¡El de camisa blanca, el otro! ¡El que eliminaron, el que eliminaron! ¡Muy bien, hombre! ¡Muy bien, Dios! ¡Muy tiempo para bailar, queda! ¡Muy tiempo para bailar, ya! ¿Vos cuánto tenés, chavalo? ¡Chuyo, chavalo! ¡En qué año de la semana! ¿Qué hiciste? ¡2005! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Lo hice dudando! ¡Modelá, chavalo! ¡Modelá, modelá, modelá! ¡Sensual! ¡Movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Para que le tira besos a la muchacha! ¡Chacho! ¡Gomba! ¡Para bailar, esto es una! ¡Gomba! ¡Para bailar, esto es una! ¡Gomba! ¡Para gozar, esto es una! ¡Gomba! ¡Que los varones lo bailan así! ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Así! 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 ¿Cómo te llamas, Pricks? Wilber! ¡Wilber! ¿Cuántos años tenés de nuevo? ¡18! ¡18 años! ¿De qué parte de Chinandega so, chavalo? ¡Reparto Estela! Le reparto estela Dale, chavales, es de aquí Ahí viví yo, en el fondo de mi casa había un gran zanjón Existe todavía ese zanjón ahí en el reparto estela ¿Siempre? Pues ese zanjón tiene como 50 años Muchachos, chavales ¿A qué te dedicas vos, chavales? Tocar en la banda y trabajar en empresas de madera ¡Muy bien, muy bien! Tocar en la banda es un trabajo Tocar en una banda esa ¿En qué banda tocas? En la de Chilo, Huartepe ¿Chino, Huartepe? Imperio Cultural Oye, qué bueno, qué bueno Una banda como la banda como la comparsa Muy bueno, muy bueno ¿Qué instrumento tocas? El bombo El bombo, sos bombista vos ¿Sos bomberos? Sos bombín El mao ¿Vas o? Soltero, soltero Chavales ¿Has tenido a novia, sí? Sí ¿Hace cuánto fue tu última relación? Dos meses ¿Cuánto anduviste con esa chavala? Cinco meses ¿Y por qué cortaron? Porque se la pegué ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿Vos se la pegaste a ella? ¡Ah! ¿Fue la verdad? ¿O fue ella? ¡Ah! ¿Y la cortaste o te descubrió? ¡Me descubrió! ¿Te agarró el teléfono? ¡Ahí es! Dios mío ¿Cómo se llamaba tu baby? ¿Tu ex? ¿O la letra con la que comenzaba su nombre? Raúl F ¿O la letra F? F ¿De Francisca? Felipe Ah, Fernanda ¿Cómo le pedirías perdón a Fernanda? Por el que le rompiste el corazón y se la pegasteaste ¿Cómo le dirías? Allá está la Fernanda ¿Ves? En la cámara Allá Pues la verdad que nunca le pedí perdón Pero si le tuviera que pedir perdón Francisco ¿Cómo le dirías? A la Fernanda Fernanda Este Francisco te va a decir algo Aunque sea Que me perdonará por lo que le dice ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Verdad? Obvio Obvio, microbio ¿Cómo te gustan las mujeres? Algo gordita Gordita Piernuda Piernuda Algo gordita Piernuda ¿Cómo, cómo? Ni ganas me da ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sincera, bebé! ¡Qué trozada! ¡Ah! Piernuda, gordita y qué más Cariñosa Cariñoso Las cariñosas son caras Son caras Cobran, cobran Vení ¿Hay alguna mujer Ahí en el público O aquí arriba Que te guste? Dale, chavalo Descobijate Quiero ver esa labia Ahí está ¿Bien? ¡Ella, ella, ella! Vení, chavalo Vení No vas a hacer nada Vení Nada vas a hacer Vení Esto es chiquita, dice Esto es chiquita No fregues Si pareces madre de familia Vení Dale, mujer Dale, que no vas a hacer nada A ver si tiene buen gusto El chavalo Maquinón, maquinón Tiene buen gusto ¿Cómo te llamas, baby? Fernanda ¿Fernanda? ¡Ah! ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡Qué clase, chiripa! Loco Espérate, este es tu ex No 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 es tu ex No ¿Se conocen ustedes? Menos Música suave, loco Música suave ¿Te gustan las Fernandas, chavales? Decirle unas palabras bonitas Cuidado Con respeto y con cariño Decirle unas palabras bonitas Dale, baby Vos solo hay posición de recibir piropos Excelente Que tiene unos ojos hermosos Su carita es preciosa Y anda bien vestida, hermosa Creemos que este chaval Aceptaría que este es un baile ¿Sí o no? Si vos decís que sí Solo te presentas y él te baila No No se merece un besito Porque te doy una palabra bonita En el cachete, en la frente En ninguna Cero vida Para este chaval Loco Dale, Fernanda Va por allá Va con Dios ¿Otra vez, loco? Cuando estés oyendo la Fernanda Todas las Fernandas están resentidas Por lo que hiciste Gracias a él que no lo quiere Chete en el centro Dale, 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 dale Baila actual y no crees Se mira que soy de una comparsa Coltiana, 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 col ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Entonces, a vos, a mí, ok, loco, música suave, yo soy cualquier cosa, ya ni modo, yo soy lo que, lo que queda de último, la rafa del arroz, el payaste de diablo, el chingaste, suave, ajá, entonces, viene, decime un piropo, dale baby, agarrame el micrófono, agarramelo, no, ese, mira, ay tía, este, este, decime un piropo, Adiós, cosita de arroz, tirame un pedo y me voy con vos, pero que fina, adiós, cosita de arroz, tirame un pedo y me voy con vos, Fred, le tirarías un pedo, Loco, fíjate que conozco a varios en el buque, no le tiraría uno, le tirarían como diez, la fumigaría, no, Fred, tenemos un chofer que es una ametralladora, desde que se levanta del asiento, pra, 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 Y hay otros también por ahí, sí, sí, no, pero si te tiro, yo te tiro uno, baby, no sé si volvés por otro, me querés hacer un baile, bebé, el que está en la puerta, le sigue, pásame, pásame el Silvio, ay, y anda de espalda, ya vi que le vale un sacatal, Sí, le vale una hectárea, así que, estoy, estoy, camina short, baby, ok, ya, ay, mirá, chocho, no le dele el pie, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Haz, el televisor! ¡Tómela, ay, tómela, sí, mirá, mirá! ¡Ah, tómela! ¡Ráquata, ráquata! ¡Pero, no me mirá, así! ¡No hay, no hay, no hay! ¿Ves tú qué? ¡No! ¡Míralo, mirá, mirá, sí, volví a ver, volví a ver! ¡Voy a carranza, carranza! ¡Ah! ¡Tú tienes tu nombre! ¡Ah! ¿Fue intencional o fue...? ¿Intencional o fue completo? ¡Ah! ¡Fue intencional, baby! ¡Ah! Definitivamente, si esta ley va por pareja, o sea, por quien sea, acaba de ponerle la mano... ¡Solo tabu! Sí. Descalificada. Por allá, baby, no es cierto, de verdad que sí. Este es parejo, tanto hombres como mujeres. ¡Dale, pajarita! ¡Dale, pajarita! ¡Dale, dale, dale! ¡Sensual, sensual, sensual! ¡Sensual! ¡Ah, modele, modele! Lo siento, baby. Tengo más resentimiento. ¡Ja, ja, ja! Espera que no fue que, esperate... ¡Accidentalmente pacífico, cogerito! No tenia donde agarrarse Agente, agente Arrestenme pronto Porque una locura Voy a cómeme Pues ya sabemos que te llamas la pajarita Vas a conocer al team nuevamente Por allá Yo soy Charlotte, buenas noches Por allá Yo soy Naomi Yo soy Rachel, amiga Yo soy Dashanda Y aquí tenemos a nuestra amiga invitada ¿Cómo te llamas vos, bebé? La Davey Mira, ahora anda pela Anda pela Ahora sí anda, ya no anda pelona Ya no anda pelona ¿Cuántos años tenés? Presentate como tu presentación oficial ¿Otra vez? Dale, que lo haga La gente que se acaba de conectar Soy Pedrito Dixon Represento con orgullo, dignidad y valentía Y mucho esfuerzo e inteligencia Me siento orgullosa de ser una chinandegana Con belleza, glamour y dignidad Francesca Yubelky Dixon Flores Con 24 años Me siento orgullosa de ser chinandegana Y representar la pañueleta Y me siento orgullosa De ser con toda la actitud y mi belleza Y a que no le importe que se ve con un mapa y se ubique No se aguanto, bebé Tu belleza es muy profunda Tu belleza es muy profunda Me encanta, me encanta su actitud ¿Sabes, pues? ¿Cuántos años tenés? Dixon Me siento orgullosa de tener 25 años ¡25 años! Y así va a soltar otra vez Y va a tirar todo el 25 años orgulloso Relájate, bebé, relájate ¿Cómo ves a 25, charla? Mega perrísima ¿Cómo la veo, Naomi? Ay, yo la veo más perra que humana ¿Y cómo la veo, Rashida? Cada día más diva, ella ¿Te acordás de ella la vez pasada? Sí, de acuerdo ¿Y vos cómo la ves, David? Perrísima Ya cambió Está perrísima, bebé ¡Pasá! Contra la casa de bolsa de busqueda Pues no voy a tramitar Casi está rápido, no sé Ni casada, ni en busca Ni tampoco no busco a nadie Porque perreo estar sola Porque yo Hay que, como dice el dicho Hay que perrear sola Hoy perreo sola Estoy analizando lo que me acabas de decir Vos perreás sola De verdad No tenés novio ¿Hace cuánto no tenés novio? Mi deseo ¿Hace cuánto no tenés novio? Uy, ni deseo ¿Hace cuánto fue tu última relación? Once años Ya tienes telarán y eso ya Pero, pero, pero No, 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 no No creo No creo Once años A los trece años ¿Hace cuánto? Con la verdad Con la verdad ¿Tu última relación ¿Hace cuánto fue? Hace tres días El último funeral Pero relación de O sea, de pareja No, pero ¿qué relación? No, relación sentimental No, relación corporal ¿Qué tipo de relación? Corporal o sentimental Más perra que humana Corporal o sentimental ¿Qué de este tipo? Yo, 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 ¿qué? ¿Qué tenés que ver, sí? ¿Qué tengo que ver? Yo no sé Para mí que fue sentimental Te digo que corporal ¿Cómo se llamaba? Solo Pablo ¿Cómo se llamaba el chico Hace tres días? Javier ¿De dónde es Javier? El viejo Esos viejanos, ve Música suave, loco Música suave, loco Esos viejanos, Dios mío Hola Javier Bandido Del viejo Por la Virgen Diato Yo te conozco Ya te reí Sí, sí Sí Necesito que le digas algo bonito Javier O algo defectivo ¿Qué significó para vos? Decirle unas palabras Javier Él te está viendo Gracias por tu fantasía Yo sé que me dolía Y bomba, bomba Yo me agacho Y tú me la meto Ay, mi madre Mi madre Estos viejanos son bandidos Son bandidísimos ¿Estás lista para bailar, baby? Suave ¿Estás lista para bailar ya? No ¿Cómo? Te voy a tirar un piropo a vos ¿A mí? ¡Bien, bien, bien! Pero Dos piropos Ok, hacete ahí, pues Dale, pues Tíramelo, pues Más perra que humano Del mar trajo la arena La arena, el camarón En el fondo de estas nalgas ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Culiana, culiana Culiana, culiana Culiana, culiana Los niños, cápense los ojos Los niños, cápense los ojos Cápense los ojos Cápense los ojos Cápense los ojos Culiana, culiana Culiana, culiana ¡Bien, bien, bien! Vení, chaval Lo hacete para allá, baby Vení vos Ya la bailaste Ahora la vas a cantar Te sabe el corito de culiana, Francesco ¿Estás listo? Agárame el micrófono ¿Estás listo? ¿Estás listo? Agárame el micrófono Culiana, culiana Culiana, culiana Culiana, culiana, culiana Culiana, culiana Culiana, culiana Culiana, culiana Culiana, culiana Culiana, culiana Dale, margarita Dale, margarita Vení, ya no hay otra Está descalificada Porque me tocó Los bumbaros Sí, no, tranquila Te agarró los gemelos Sí, que te agarró la nutri No había ¿Dónde agarraste? Que te agarró de ahí Báigate Ok La vas a cantar el corito ¿Estás lista? ¿Lista? Dale ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuidado, 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 cuidado ahí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Culiana, culiana Culiana, culiana Culiana, culiana ¿Quienes? El manda Él manda Ok, vamos a sacar el ganador de Culiana, de Chinándega el tercero pero antes van a bailar racata, racata los damarón Rangaboo 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 Bueno, seguimos al arco de la música para seguir ya en la... Uy, ya está ahí la hora. ¿Quedó? ¿Va a ser la una ya?